Hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo capitulo de Sleep Over Over ¿Qué te estaba diciendo? Por Dios Y bueno pues esta vez lo voy a estar jugando pues solita Y bueno la última vez nos habíamos quedado pues aparte de que el niño me da un poco de miedo de que En serio ama y se nota que ama a su mejor amigo Que pues nos atrapó la lluvia en nuestra bellacita Con su amigo Y pues aquí creo que se llamaba el cabello café Este se fue a bañar Y no sabíamos que había la opción de ser buenas, ser unas malvadas a espiar Y pues voy a escoger la opción de la toalla Mucho hermoso eso Lo malo de que no guardé en ese preciso momento de la decisión Y voy a tener que saltearme hasta allá Entonces Ah una cosa más Muchas gracias por lo del primer vídeo de este De Sleep Over La verdad no No me lo esperaba Con que vi los 33 yo así de Ah estoy feliz ya Casi la gente que está en el canal técnicamente Pero luego Después de unos días vi que estaba en 200 Si cacho Y yo así de achis Bueno a lo mejor nomás eran unas personas que nomás vieron como 5 minutos de vídeo Y luego los puedo A lo mejor No sé Pero bueno yo creo que en esta parte ahora sí nos va a tocar de hacerlo de Creo que hay una opción que es de final malo Una de opción final bueno Y una de ruta Entonces pues obviamente voy a hacer Esos Creo que primero voy a ir por el final No sé Bueno Bueno Sí Y después lo bueno primero Espero que no sea al mismo final bueno que en las sueltas de las butas Porque si no No tendría mucho chiste mostrarlo Al menos que sean los perros tíos y quieran ver esa escena una y otra vez Pero bueno Entonces vamos a iniciar Bueno Lo voy a iniciar pero lo voy a poner hasta donde está la opción de la Toalla y todo eso Así que nos vemos en un ratito Vale Ya estoy aquí otra vez Y tenemos la opción de Y si he hecho un vistazo No chingada madre Es que estoy teniendo un pequeño problema con mi antivirus Que me está borrando y borrando la aplicación del juego Entonces pues tengo que descomprimirlo y luego ponerle todos los guardados O nomás mover el del juego Pues estoy así de Mueves para acá Mueves para acá Y así de estúpido antivirus Y no lo entiendo este antivirus Así que no sé cómo es activa Y si he hecho un vistazo No es una mala idea No Espera Obvio Olvidó recoger una toalla Espiarlo es una mala idea No debía hacerlo Pues hijo mío Pues vamos a ir al lado de la toalla No Estoy buscando alguna excusa para espiarlo Creo que decía Ok Ok me siento un poco estúpido Estoy en medio del pasillo Con la espalda apoyada en la puerta del baño Puedo ir como el agua cae pero ¿Qué pasa si aquí Sam me pille espiándolo? Pero me muero por verlo Solo un vistacito Pues sí está bueno el guay El cuerpo de Akisan es asombroso Tan jodidamente sexy Con toda esa agua Es incluso mejor De lo que había imaginado Es como si se hubiera estado la lluvia Esa espalda Esa espalda musculosa ¿No? Tan seco No me digas que Sí, no te lo puedo ¿Kano? No 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 Mierda No, no Eres un pésimo espía ¿Qué digo ahora? ¿La toalla? Oh ja, que tonto soy No es que despierta La espalda de lavarte La espalda sigue bien Bueno, lo bueno es que No me afecta ninguna Decisión hasta La parte de De la cama Creo que decía ahí Ah ja, que tonto soy No es que despierta La parte de lavarte Bueno, ¿por qué no? Vamos a Eh, ya te he dicho que no Perdóname la existencia No tengo ni idea de qué responder ¿Kano? Lo siento Akizan Me aburriría de mi habitación ¿No tienes un juego o algo? Es bien gringo este juego Entonces tú decidiste Tomar Pick a me white Ay, ¿cómo se dice? Bueno, en fin De verlo mientras está Tomándose una ducha ¿Estás loco? No, solo tenía curiosidad Lo siento mucho Akizan ¿Curiosidad? ¿En qué? Espera Quédate donde estás Habla un poco conmigo Ah, vamos a hablar Está bueno Hablemos Ok Estoy tan nervioso No, ni siquiera sé qué decir Y él tampoco está hablando Al menos debería decir algo Entonces ¿Qué tal tu día? Entonces se pasó todo el día contigo No se me ocurre nada mejor Idiota ¿Por qué preguntas? ¿No pasamos el día juntos? Es lo que estoy diciendo yo Pero supongo que estás tan nervioso Joder Estoy escuchando cosas Y me quedo de casa Ay, siento Santo Dios Ah, sí Cierto, cierto Y que se fue la música No sé si es un fallo De esta parte O se borró una de las músicas De mi carpeta No sé Oh no Tengo la cabeza hecha En un lío Estoy entrando en pánico Se está riendo Es tan bueno Nunca cambiarás, ¿verdad? ¿De que se hace solo lío en la cabeza? No creo Bueno A pesar de que a veces eres problemático Y no diría que es una cosa mala Realmente no me importa De hecho Me gusta Cuidado con lo que dices Que a ellos lo pueden tener diferente Así de sencillo Es mi agüita ¿Eh? Lo siento es que me está doliendo un poco la garganta Y estoy tomándome un poco de agua No estoy seguro de que intenta decir No tiene sentido, ¿verdad? De todas formas Ya puedes duchar Te acabo de terminar Oh Ok Guay Kano ¿Qué hora es? 9pm ¿Por qué preguntas? Puede ser que no va a parar de llevar Creo que no tengo otra lección Pasaré aquí la noche Pal bendición de Dios Gracias En serio Mira, tu día es que te quedes aquí Sex Party Oh, Dios mío Kano No puedes pensar así de Oh, en serio Oh, bueno La más normal es la de En serio Me encantaría que te quedes aquí Porque tal bendición de Dios Lo va a asustar Y más Sex Party Pero no es Es mi lógica Creo que sé Ey, no seas tan ruidoso Estás exalteando Lo peor es que lo dice En voz alta No exagero Estoy tan feliz en este momento Bueno, bueno Solo es una pijamada O pijamada O lo digan allá O donde esté la gente No creo que tenga nada No creo que tenga nada en especial Tenerte en mi cama Es algo muy especial Ha pasado mucho tiempo Desde nuestra última fiesta de pijamas Algo me dice que no voy a dormir contigo Y con ella Es cierto Fue muy divertido En especial la primera ¿Te acuerdas? ¿Cómo podía olvidarlo? Fue tan divertido Sobre todo Porque estabas tan asustado Ay, cosita Hey No podía evitarlo En la escuela uno de los mayores Me había contado una historia de terror Tenía pánico Estar solo esa noche Entonces obligaste a tus padres A que me dejan quedarme a dormir O dejan que este niño se quede a dormir O los mato Estabas tan asustado No quería salir debajo No quería salir debajo de la manta Todas están mis chingados Estas cosas Estas cosas Estas cosas Ay, qué malo Recuerdo que te metiste Recuerdo que Ah Recuerdo que te metiste Bajo la manta conmigo Esto no tendría Sentido la primera parte Diciéndome que no hay nada De lo que debería tener miedo Ya que eso Ya que siempre estarías ahí para mí Y luego ¿Por qué los enamoran? Sí, llevo un rato sin guardar ¿Qué? Yo nunca he dicho algo como eso Ándale Niño Fantasio solo Mentiroso Incluso me abrazaste hasta que me quedé dormido Ya puedo imaginarme eso Es tan adorable Pero porque quiero al Akizan adulto Es más sexy Ay, Kano Kano, Kano ¿Vas a ahorcarlo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Parece que la tormenta ha estropeado Ganten Ah, genial Kano, ¿tienes alguna película? Por lo menos podremos ver algo Tengo Tengo Ah, Dios Ay, ¿por qué Kano? Tengo porno ¿Has visto dos guys, one cup? Ajitos Veamos MXM ¿Qué es esto? Oh, por Dios MXM ¿Qué es eso? Lo único que conozco de este pequeño repertorio que me dieron es porno Pero Los otros dos no me suenan Bueno Two guys and one cup Sí me suenan Two guys and one cup No sé qué sea ¿Crees que me puedes engañar para que vea eso? Lo siento, hijo mío Pero es que yo no sé de esas películas ¿O qué? ¿Si querías por el porno? Dios mío, Kano ¿Por qué? No estoy tan desesperado Idiota Déjame preguntártelo de nuevo ¿Tienes alguna película normal Y decente? Yo solo tengo porno ¡Ay, mi carajo! Pero mi colección secreta es realmente impresionante Tienes que verla Está todo orgulloso del cabrón No Vamos, Aki-senpai Si quieres verlo Tú mismo Haz lo que quieras Aki-senos Eres para nada divertido Siempre vas a ir a un agua fiestas Bien, entonces tal vez Puedes escuchar mis habilidades como cantante Ah, vale Nos va a cantar Pues lo veré solo Si quieres puedo Si quieres puedo Preparar videos instantáneos Ok Oh, yo odio que me pongan a hacer esto En serio Decisiones Pero después Puedes escuchar mis habilidades como cantante Pues lo veré solo Si quieres Puedo preparar videos instantáneos Pero los videos de cantar Están muy guay Pero a lo mejor A lo mejor no tiene una bonita voz el niño Fideo se da Ah, cierto Pues van a comer No, por favor Ya estoy bien Mi especialidad es mezclar el polvo con los fideos sin cocinar Están súper crujientes y sabros Eso debe ser tóxico Sin cocinar Mi hermana se come los fideos sin cocinar No sé por qué De ninguna manera Iré a la cocina y prepararé Está bien, está bien Tú ganas la mesa Por supuesto Esta película es muy fuerte Lo sé Son bastante difíciles de cortar En serio se sentaban a ver Yo qué sé Debe de sentirse también Varios minutos después Bueno, se comieron una Pero Tenía que faltarle agua ahora Estoy tan excitado Por ver este tipo de películas Con la Kisan No puedo dejar de pensar en él Y yo Haciendo ese tipo de cosas Un momentito Por favor Ok, ya volví Es que tenía que echarle agua A ese aceite A ese aceite A ese aire Porque si no Pues la bomba se jode Y no quiero que la bomba se joda Y luego explota Y todos morimos Bueno, no más yo En mi conejito No es cierto Con esta En fin Eh, ¿qué no? Pues la más bonita que veo Es la de hasta arriba Entonces vamos a ponerle No puedo soportar Para de una vez ¿Eh? ¿Por qué? Quiero sentirme bien Joder, Kano En serio No me gustaban mucho Estos ojitos de string Ah, quizás no es divertido Vete a buscar una bolsa De papas fritas Estoy hambriento Hace un rato No querías fideos Pero, pero Date prisa Qué problemático Esto se me está yendo De las manos ¿Tú crees? Ay, Kano Esta es la quinta cinta Que vemos ¿No crees que ya tenemos Ya hemos tenido suficiente? Cinco 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 ¿Vas a esperar por la parte Del climax? Todo lo que veo Son climaxes No vas a No vas a usar la cama ¿Verdad? Voy a usarla Si no te importa Ah, por favor Descansa Aquí son Acuéstate también Acuéstate también ¿Vale? Oh, demonios Tengo que estar leyendo El nombre Se acabó Eso se siente por hoy Tío Metí la pata Joder 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 La hora de la verdad Está llegando Se suponía Que deberían Tener a Kizan Pero Me enganché Demasiado en la película Bueno De todas formas Es hora de dormir Ay, es tan lindo Pero das miedo Ah Kizan luce sereno Cuando duelo Estoy tan contento De que duerma Aquí esta noche Estoy compartiendo Kama con la Kizan De nuevo ¿Qué es este Vortex Traño? ¿Tú qué crees? ¿Está dormido Y ¿Duro? ¿Está teniendo Un sueño húmedo? Debe ser por culpa De los videos Porno Oh tío Aquí son estos Semidesnudo Es jodidamente erótico Ok, ok Esto sí es Ya de los finales Un momentito Porque Lo acabo de leer Hace como Dos minutos Y ya se me olvidó Pues bueno Aquí puedo elegir Elección de rutas O finales Normales Entonces Vamos a un final Normal Entonces Chitas No Ah Yoda Pequeñe Un momentito Un momentito Vale Pues No sé Si sirve así Pero Era la De No debería Vamos a un final Normal No debería No quiero Tradicionar La confianza De Akizan Mejor que Simplemente Me duermo He decidido Dormir Toda la noche Dejando Akizan Tranquilamente En mi cama Y yo En el suelo Las cosas Están mejor De esta manera Akizan Akizan No esté En mi cama En la cama Supongo que irá A su casa Por su cama Hoy es al festival Estoy segura De que Le veré En el instituto Tienes cosas Que hacer Allí Tiene cosas Que hacer Allí Después de todo Debo prepararme Ya llego tarde Estoy asustado Seguirá siendo Al mismo de siempre ¿Qué luchas? Akizan Yo ¿Has venido A recogerme? De ninguna manera Provediste Llevarme al instituto ¿Recuerdas? Por supuesto Vamos ¿Qué te dice? ¿No se supone Que no tenías Gasolina? Después del festival Akizan Y yo Hablamos De lo ocurrido Y decidimos Olvidar Lo que había Pasado Entre nosotros Dejándolo En un mal Recuerdo Y así Ambos continuamos Con nuestras vidas Volviendo a ser Amigos Como antes Un recuerdo Forzado A desaparecer Ardiendo En el remordimiento Pero ¿Por qué? ¿Por qué duele Tanto? Fin Joder En serio Este es el final Bueno Pues yo voy Algo corto Ya hice Un final Entonces Se supone Que debería Haber caritos Por error Que te hago Pero bueno Bueno Pues entonces Nos vamos a ir Al otro final Bueno Pues ya estamos Aquí en la De la elección Lo bueno Que guardé Algo cerquita Y bueno Entonces La otra Es una Delección De algo Es que es Es un solo Poquito Joder Ahí Aunque está Así como Como Pixeleado Va a ir Ahí Una censurita Una lanza Sagueada Dios mío Por Dios Cano Porque ¿Qué pasa? Chita Yo solo estaba De repente Hacía mucho calor Y yo Pensé que tu Cosa estaba Intentando conseguir Algo ¿Qué he hecho? Si pa y puede Que nunca me perdone No debería mirarlo A los ojos No cuando tengo Una elección Así Oh lo siento Lo siento Es Que era Cano No Mierda Esto es vergonzoso Recuerda Todavía Mira El maldito Texto De diálogo Del nombre Esto es tu culpa Cano Me hiciste ver Demasiado porno ¿Dónde está el baño? ¿Aki-san? Necesito liberarme Y rápido ¿Aki-san? ¡No! ¿No qué? Hijo mío Ay Qué lindo Lo siento Aki-san Perdóname Por favor Es algo que Ha pasado mucho Desde que estuvimos juntos En la misma habitación Estoy realmente feliz De que estés conmigo Cano Eres un idiota No puedo creer que seas tú Que lo diga Con una elección como esa También estás duro ¿Está mal que me sienta De esta forma por ti? El cuerpo de Aki-san Es cálido y sexy No puedo evitar En Encenderme Oh Dios mío ¿Qué es lo que estoy leyendo? Cano Para con esto ya Déjame No Es tu culpa Aki-san Seduciéndome Esa es la única razón Por la que tú también Estás así Bueno No me voy a preguntar No 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 es eso Me estoy olvidando De cuáles son las opciones Cano Es porque realmente Me gusta Aki-san Incluso desde que edamos niños No puedo mirar A los ojos ¿Qué pasa si me rechazo? No Siempre has estado a mi lado Todo el mundo piensa Que no soy más que Un cabeza hueca Sin orden en su vida Ese es el típico Tito Sí Pero tú siempre Les mostraste Que estaban equivocados Ese es el único El que me prestó atención Perdón Joder El que siempre me guía Y me enseña Qué hacer ¿Pero qué? Estúpido Cano Siempre te he admirado Como si fueses El mejor Como si fueses La mejor persona del mundo Yo solo quería Estar contigo En Ese En ese entonces Y todavía lo deseo Qué bonito Niña Incluso Estaré en esa escuela Para Incluso entré en esa escuela Para estar contigo No puedo soportar La idea De estar separado De ti Así es como Realmente me siento Por favor Aquí San Di algo Agarrarlo por el boxe Despedar por él Empujarle hacia la cama Abrazarle El pecho Lanzarlo contra la cama Vale Que esa parte No No la vi Un momento Vale Que estas son Las rutas Que tomas Cuando Tienes Esa opción Y cada una Tiene Sus propias Opciones Para el final Malo El final Bueno Y el final Verdadero Entonces Son diferentes ¿Cómo se llaman? Escenas A lo mejor Entonces Pues Yo supongo Que me iré En orden Y Aquí va a ir El segundo Final Bueno Más bien No Voy Voy a guardar Aquí Porque ya es tarde Entonces Voy a Entonces Para el próximo Capítulo Este ya va a ser Técnicamente El próximo Capítulo Va a ser Así como El Último Video Técnicamente Que va a ser El final Malo Y el final Verdadero Y ya si quieren Pues Hago El resto De las rutas Como Como un extra Mostrando las Diferentes Escenas Si es que son Diferentes Porque lo más seguro Es que los finales Que son buenos Y malos Y Normales Y Verdaderos Lo más seguro Que van a ser Lo mismo Entonces No más mostraría Las escenas Que están Entre El final Y la decisión Pero si es que Quieren Hacer eso De todos modos A lo mejor Me la piensa un poco Y digan Ah si A lo mejor Si Si Te lo hago ¿Por qué no? Pero bueno Si quieren Lo hago Bueno entonces Hasta aquí Es el capítulo De Sleep Over Espero que les haya gustado Pues si les gustó Pues denle like Y pues suscríbanse Y muchas gracias Por haberlo visto Y bueno Entonces nos veríamos Para la próxima Ya no más seguiría Si no me paran Un mal Todavía queda Un buen rato Al parecer Y Bueno Bueno Muchas gracias Por haberlo visto Y nos veríamos Para la próxima Entonces Gracias Y nos veríamos